La compra de votos es inmoral, ilegal e inútil, por lo que urge que deje de ser impune. En Quintana Roo, el valor del voto está tasado entre 350 a 500 pesos, según revela un portal de democracia sin pobreza que demuestra que el uso electoral de programas sociales no ayuda a superar la situación de la miseria, además que lucra con la penuria y las necesidades de la gente. Según su portal, el precio del voto de este 29 de junio, cuando la canasta alimentaria rural es de 1,054 pesos, en Baja California vale 100 pesos, seguido de Morelia de 150 a 1,500 pesos, en Puebla tiene un costo de 200 a 2,000 pesos, Nuevo León de 300 a 500 pesos, Quintana Roo de 350 pesos a 500 y Yucatán entre 500 y 600 pesos y los más caros son en Jalisco, Ciudad de México, que alcanza un valor de hasta 10,000 pesos. Vaya